El metálico, dotado con 250.000 pesetas al mejor paso doble, o cumple, en el caso de los cuartetos, dedicado a Huelva, provincia, instituido por la excelentísima Diputación Provincial de Huelva. Por ello, este jurado, una vez sumados los puntos otorgados, decide que la agrupación que ha obtenido el premio a la mejor puesta en escena en el apartado de cuartetos es... ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a llegar al 2000? En el apartado de burgas, los pecadores de la pladera. Y en el apartado de comparsas, cabaret. El mejor disfraz en el apartado de cuartetos es para... ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a llegar al 2000? En el apartado de burgas, los pecadores de la pladera. Y en comparsas, casanova. El mejor cumplea choquera en la modalidad de cuartetos es... La casa del terror. Asimismo, el mejor paso doble en el apartado de burgas es... Yo me parto el culo en el carnaval. Y en el apartado de comparsas es... El puente de los suspiros. El jurado ya que se sube al escenario... Y vamos a ver, Pepe Santana, cómo queda esto. El premio al mejor paso doble dedicado a Huelva Capital es para la agrupación... Los pecadores de la pladera. Y así más, el resultado del concurso de agrupaciones del carnaval colombino 2000... Cuyos premios han sido los siguientes en sus distintas modalidades. Modalidad de cuartetos. Tercer premio. Una monja muy yeyé. 252 puntos. Segundo premio. ¿Quién me iba a decir a mí? 281 puntos. Primer premio. La casa del terror. 354 puntos. Modalidad de burgas. Cuarto premio. Te lo juro. 444 puntos. Tercer premio. Iji Arza. 490 puntos. Segundo premio. Los pecadores de la pladera. 547 puntos. Y primer premio. Los cabezas. 592 puntos. Modalidad de comparsas. Cuarto premio. El puente de los suspiros. 505 puntos. Tercer premio. Los pistoleros. 552 puntos. Segundo premio. De guerrilla. 553 puntos. Primer premio. El cuarto. 568 puntos. Y para que así con usted se firma en Pueblo. Haciendo las 5 horas del día 28 de febrero del 2000. Firmado por los miembros del jurado. Y ahora acaban de escuchar. Vamos a hacer un pequeño síntesis de lo que ha acontecido.